La Cámara de la Cámara de la Cámara de la Cámara ¿Nombre? Maya ¿Cuántos días llevas en la Tierra? 50 ¿Terminaste tu proceso de capacitación terrestre? Sí, solo me faltará ubicación ¿Durante tu estancia has sufrido algún tipo de violencia? No ¿Hay algo que quieras agregar a tu declaración? ¿Algún comentario? ¿Alguna información adicional? ¿Me puede ayudar en la investigación sobre tu amigo? Lo que yo quiero, no lo vas a entender nunca Lo único que quiero es que lo encuentres Después de todo, este no es mi mundo La Cámara de 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 la Cám Gracias.